Bien, estamos de vuelta con más, siendo las seis cincuenta y seis minutos de la mañana y antes de irnos a la pausa, les comentaba que vamos a estar hablando a continuación sobre educación vial. Está conmigo Liana Licona, a quien doy la bienvenida. Es coordinadora de la Recreovía de la Alcaldía de Panamá y además directiva de la Fundación Mónica Licona. Bienvenida, Liana. Qué gusto saludarte a esta hora. Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, cada vez que ocurre una situación en donde lamentablemente se pierden vidas valiosas, obviamente, desde cualquier punto de vista, nos abocamos a este tema, a esta discusión. Pero sería interesante profundizar desde la experiencia, desde el conocimiento que tienes, pues, y obviamente siendo parte también de un sector importante de la población que se recrea y que hace actividad también ciclista, ciclística. O sea, ¿qué nos hace falta como país a nivel tanto de conciencia como de infraestructura para avanzar y superar estas lamentables situaciones que pueden pasar, pero no deberían ser la constante? Sí, bueno, es una pregunta bastante amplia, ya que para tener conciencia se necesita más que una charla. Para mí creo que lamentablemente hoy día la conciencia se crea cuando uno pasa por la situación y obviamente, gracias a Dios, no es siempre. Entonces, yo creo que ya deberíamos involucrar los medios al Meduca, que se vayan educando a los chicos desde que estén en la escuela. Tengo entendido que antes, cuando mi papá estaba en la escuela, ellos sí les daban educación vial, teoría vial. Entonces, yo creo que es traer eso de vuelta de alguna forma para que los niños ya tengan una noción de que cuando salen a la calle, ellos no son los reyes de la vía, sino que hay muchas otras personas también compartiendo la misma vía. Entonces, es el tema de la convivencia pacífica que venimos, pues, luchando por ello desde que mi hermana fallece, quizás desde mucho antes también, para evitar siniestros viales. Aquí, lo que se quiere es evitar que más familias pasen por este dolor tan inmenso que no quiero saber lo que está pasando ahora misma las hijas y los hijos de Loti, Loti, la ciclista que falleció el domingo primero de mayo, que la verdad es que es un dolor bien fuerte, un dolor que revuelve, que revive, que trae a colación todos los otros siniestros que han pasado en Panamá, que trae ese, pues, recordatorio de que la vida es frágil, de que hoy estamos, mañana no sabemos, y que debemos hacer algo al respecto para evitar estas muertes tan repentinas, que eso es lo que duele. Son las muertes repentinas lo que duele. En cuanto a la infraestructura, yo creo que la calle es de todos, y no lo creo yo tampoco, sino que es una ley. Todos tenemos derecho a compartir las vías, siempre y cuando sigamos, pues, los deberes y los derechos, que es de cada quien. Y me parece a mí, Ricardo, que lo más importante cuando estamos en una vía es prestar atención. Porque si tú evitas el beber alcohol, si tú evitas las distracciones como el celular, como las pantallas, como cualquier otra cosa, yo creo que los siniestros son muy fácilmente fáciles de evitar. Y al igual que los ciclistas, pues, cuando prestan atención en las calles, que no usan audífonos, que están, pues, pendientes más allá de lo que uno debe estar pendiente, yo creo que si todos nos cuidamos de esa forma, los siniestros no deberían por qué ocurrir. Si uno está viendo a la vía, está pendiente de todos los lados, yo creo que se puede evitar estos siniestros. A ver, hay quienes apelan a que a nivel de ciudad, pues, debería de alguna manera adecuarse las vías, las áreas específicas para aquellas personas que no solamente utilizan una ciclovía como modo de deporte o como un estilo de vida, sino para quienes también la puedan utilizar como medio de transporte diario para sus actividades, ya sea laborales, pues, de estudio y demás. ¿Consideras que hacia eso deberíamos ir encaminados y pensando como ciudad? Claramente, de hecho, hay una ley, la ley 74 de noviembre del 2017, en donde involucra a varias instituciones, entre ellas el NIVI, el MOP, la alcaldía, el tránsito, en donde cada calle nueva que se haga o cada remodelación que se haga debe involucrar a todas estas instituciones para elaborar ciclovías para que las personas puedan movilizarse de forma segura en su bicicleta. La cuestión, pues, que esto va agarrado de la mano con la educación, en donde a la vez que hay que crear infraestructuras, también hay que enseñarles tanto a los ciudadanos que van conduciendo un vehículo como a los ciclistas y peatones cómo utilizarse. Porque no puede ser posible que, por ejemplo, la ciclovía que está actualmente en Vía España, que es muy bien utilizada por ciclistas, siempre que paso por Vía España, siempre ciclistas utilizándola para moverse de un sitio a otro en Vía España, hay siempre carros estacionados, hay peatones caminando. Entonces, ese tipo de educación, de conciencia, de educación, es la que tenemos que empezar, ¿no? Si no respetamos una ciclovía que ya tiene poco más de cuatro años en una Vía España que se usa de estacionamiento, yo creo que deberíamos meterle más mano a este tema. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, si hay diferentes formas de ciclovía, entiendo que el MOC estaba trabajando en un plan piloto para hacer una ciclovía en San Francisco, sin embargo, no sé en qué quedó, pero era muy buena idea porque iba a conectar, pues, eventualmente, con otras ciclovías alrededor de la capital para iniciar, ¿no? Y que ya después se fuera replicando por toda la ciudad. Porque sí es necesario segmentar. Yo creo que por el momento, obviamente, no se puede porque no hay infraestructura y la gente tiene que entender que en la bicicleta va una vida, porque pueden haber todas las leyes del mundo en papel, pero si no existe la conciencia de que lo que va en bicicleta es otro ser humano, las muertes seguirán. Entonces, como hoy en día no tenemos infraestructura, hay una ley que fue aprobada el 25 de agosto de 2021, en donde, pues, se comenta, pues, se dice en la ley que sí, en efecto, todos los ciclistas tienen derecho a utilizar la misma vida de los vehículos, siempre y cuando respetando las señales de tránsito, respetando el tema, pues, de cómo transitar, al igual que el conductor, tiene, pues, el deber de respetar al momento de rebosar un ciclista con 1.5 metros, y, pues, otra serie, pues, de puntos importantes para mantener en la vía, pues, para cuidarnos más que nada. A esta pregunta posiblemente no tengas una respuesta porque no interactúas en la toma de decisiones, pero, ¿por qué crees que existiendo una ley parece que no hay acción? No tengo ni idea, la verdad es que yo creo que, yo creo que, que nosotros los ciudadanos tenemos que tomar alto por los cuernos, nosotros somos quienes tenemos que exigir, exigir más al gobierno que le preste atención a esto, tengo entendido que el tránsito tenía la obligación de hacer un registro nacional de bicicletas, que era lo que se iba a utilizar en vez de la placa, la placa metálica se eliminó, quedó un sticker, y ese sticker debe tener una información. Entonces, el tránsito, me parece que es quien tiene la batuta para la creación de este registro, lo cual me parece muy importante para saber primero el censo de cantidad de ciclistas que hay en Panamá, que actualmente no hay un número para poder tomar decisiones, tú sabes que las decisiones se deben tomar en base a estadísticas, entonces necesitamos este tipo de estadísticas para empezar por algo, y pues que se interesen las instituciones para crear estos espacios, esta infraestructura, para que pueda haber una mejor convivencia. Y ahora mismo, confío en que hay una buena convivencia, puede mejorar, sin embargo, deberíamos mejorarla aún más con infraestructura que segmente los diferentes actores de la vía para protegerlos aún más. Hay quienes se abocan también al término de gestión de seguridad vial. ¿Entendemos o entenderían las autoridades de qué se trata? Bueno, de hecho, hay varios expertos que han traído el tránsito en diferentes conferencias a las cuales he tenido el honor de asistir, pero no se trata de traerlos y que den una charla, se trata de traerlos y que sean facilitadores para otros facilitadores que puedan compartir este mensaje, esta charla, de que se cree ese tipo de educación aquí en Panamá. Entonces yo creo que es demasiado importante el tema de la gestión de la seguridad vial aquí en Panamá, por eso, porque son los que pueden hacer el cambio en la vía, estudian la vía, saben cómo va a ser la mejor forma de que el peatón, el ciclista y el conductor estén seguros en la vía. Esa es la importancia de tener esa gestión, porque si no van a seguir habiendo muertes, y eso le cuesta al Estado, no solamente a una familia, el dolor, sino también el costo que tiene para el Estado una muerte en el tránsito. Es muy alto. Para finalizar, Liana, tomando en cuenta que, por ejemplo, Costa Rica tiene un conjunto multidisciplinario que no cambia con los gobiernos. Ayer en conversación con Osiris Gratacosa entendíamos un poco acerca del tema y cuánto han avanzado tanto Colombia como Costa Rica. Y cuentan también con ciclovías y tienen obviamente las ciclorrutas y ciclovías y demás. ¿Cuál sería el mensaje tanto para las autoridades como para la población? Las autoridades, obviamente, para enfocarnos en la experiencia de dos países que tenemos a los lados y que no hay que ir muy lejos y que definitivamente compartimos incluso temas culturales, porque a veces las ideas hay que aterrizarlas y hacerlas más locales, más a la cultura del ciudadano, pero compartimos incluso parte de nuestra idiosincrasia y que de alguna manera esto pueda implementarse, porque estamos hablando ya de un tema también de salud pública. Claro. Ok, para eso yo tengo dos recomendaciones, o a la alguien algún día me escuche, y es la primera que creo que el Ministerio de Transporte es muy importante, es imprescindible crearlo. Eso fue lo que hizo un cambio en nuestros países hermanos, crear la creación del Ministerio de Transporte. Es muy necesario que ese Ministerio de Transporte, esta ya es mi segunda, tenga personal idóneo, que sepa el tema, que sepa lo que hace, que esté en información continua y que no duren solamente cinco años que dura un gobierno. Esto es un trabajo, Ricardo, de muchos años y a mi parecer necesitamos idóneos que duren todo lo que dura pues un ciclo de creación de esta conciencia, de estas infraestructuras, de todas estas recomendaciones dentro del gobierno para que pueda haber un cambio. Porque si en cinco años estamos formando a alguien, cambia de gobierno, se cambia esa persona, esa persona ya no entra más a ese gobierno porque es de X o Y partido, entonces se perdió toda esa información, se perdió todo ese avance y es empezar de cero con un nuevo funcionario que se va a capacitar, que se va a formar y que al final es un círculo vicioso que no termina en nada. Entonces, el gobierno tiene que hacer algo al respecto en esa instancia. O sea, debería crearse un ministerio, yo no tengo ni idea de cómo se crea un ministerio, pero yo creo que en vez de crear corregimientos y demás, yo creo que un ministerio es algo más importante, de transporte, que regule todas estas cuestiones de la vía que lo que hacen es al final salvar vidas, que es nuestro lema, pues nuestro moto, es salvar vidas. Definitivamente. Y bueno, sufrir obviamente las transformaciones que el tiempo amerita. Teníamos una dirección de tránsito, ahora una autoridad que de alguna manera eleva también un poco el rango, pero enfocados en temas de presupuesto y toma de decisiones, definitivamente un ministerio sería lo más funcional. Diana, muchas gracias por la oportunidad de esta conversación esta mañana. Gracias a ti, Ricardo. Hasta luego, que tengas excelente día. Excelente día. Y siendo las 7, 9 minutos de la mañana, avanzamos. ¡Gracias! ¡Gracias!